Cena de Samba Total en el estadio del Club de Regatas Corrientes. Mucho, mucho frío, pero allí estuvimos. Estamos empezando con la cena y bueno, a disfrutar esta noche tan merecida y tan esperada por los integrantes, ¿no? Lo debíamos hace unos años, veníamos esquivándole y bueno, por algunas circunstancias nunca la podíamos cristalizar y bueno, hoy la noche esperada. ¿Qué noche tan fría, qué noche fría de sábado y seguramente la gente de Samba Total le va a dar ese toque de calor? Sí, creo que está hecho como si estuviese hecho a propósito, ¿no? Para que quede demostrado que la gente de Samba es capaz de ponerle calor a cualquier ambiente, ¿no? El frío, bueno, no nos está acompañando, pero es afuera, acá adentro, todo el calor de la gente de Samba. ¿Saldo que ha dejado esta edición de los carnavales de oración? Un saldo altamente positivo para nosotros, ¿no? Bueno, revalidamos los títulos, nos sirvió para también un escenario que lo teníamos un poco olvidado, que era la avenida Pedro Ferré, nos fuimos a la avenida Independencia, que es bastante similar. Y bueno, ese contacto fluido, la interacción que tiene Samba Total con la gente a la hora de desfilar, creo que quedó plasmado este año y bueno, es un saldo altamente positivo para nosotros. ¿El 2012 se viene con nuevos desafíos? Por supuesto, como siempre digo, nunca hay que dormirse en los laureles y bueno, Samba Total ya está trabajando ya, prácticamente hace un mes que estamos trabajando este nuevo proyecto para el 2012. Y bueno, esperemos que a la gente le guste la propuesta nueva de Samba Total. Hablemos del tema. El tema, bueno, es una adaptación de una película, una leyenda, que trata de un pájaro que está en extinción, en vía de extinción y bueno, que creo que tenemos que hacer lo posible, lo imposible diría yo, para que esto no suceda. Y bueno, adaptado al estilo Samba Total. ¿Hay incorporaciones? Incorporaciones, hay algunos cambios, pero eso lo vamos a ir dando ya de a poco, no hoy en la cena, pero va a haber, por supuesto, algunas incorporaciones y modificaciones en Samba Total. ¿Inscripciones? Inscripciones, creemos que vamos a poder arrancar en el mes de agosto, ese es el compromiso que tenemos con la gente de vestuario y bueno, vamos a dar a conocer, por supuesto, a tu programa que tiene una amplia audiencia, así que creemos que ya para agosto las chicas y los chicos tienen que estar listos para empezar a ensayar. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por difundir no solo la actividad de Samba Total, sino todo lo que hace al Carnaval de Corrientes y a este aspecto cultural de la ciudad de Corrientes. Samba Total, yo sin igual, me vuelvo longe, hoy soy feliz. Samba Total, es carnaval, mi corazón me tiene así.